Y empezamos contándoles que terminó el paro armado decretado en la región del Catatumbo por el EPL. Este paro duró 13 días y dejó 6.000 personas desplazadas. En un video que fue publicado en las últimas horas desde la zona de San Calisto, fue levantado el paro armado que mantenía suspendidas las actividades educativas y comerciales en esta zona del norte de Santander, en la región del Catatumbo. El Estado Mayor Central, el EPL, está dispuesta al diálogo para buscarle una salida a las diferencias que hay entre las dos organizaciones guerrilleras. Aunque se levantó el paro armado, en el video se especifica que continuará las confrontaciones en la zona entre el EPL y el ELN, según confirmó el Grupo Armado a través de un video. La amenaza de palo armado generó la asesora en los 11 municipios que comprenden la región del Catatumbo. En las localidades hay desolación, las escuelas fueron cerradas, los negocios dejaron de abrir sus puertas y las cifras de desplazados por la guerra entre el ELN y el EPL llegó a 6.000 personas. Durante el fin de semana llegaron más de 27 toneladas a través del Gobierno de Ayuda Humanitaria.